Hola, bienvenido a Dr. Art, tu casa del arte. En esta ocasión me decidí por hacer un pequeño tutorial sobre cómo hacer estas hermosas criaturitas llamadas Yochis, porque Yochis es una de mis criaturitas favoritas, una de mis personajes favoritos y creo yo que todos deberían aprender a dibujar un Yochis, ya que es bastante fácil. Entonces dije, oye, ¿por qué no hago un tutorial sobre cómo hacer Yochis? A ver, mis Yochis no son perfectos, la verdad no es el mejor dibujo de un Yochis, pero al menos hay que darnos la idea de cómo se estructura un cuerpecito de un Yochis. Además, a mí me desestresa demasiado dibujar Yochis y lo recomiendo bastante, así que vamos a empezar. Muy bien, primero vamos a empezar haciendo una bolita y debajo de esta bolita hacemos otra bolita, de ahí va a salir como un óvalo hacia arriba dependiendo de de qué lado quieres que esté la cabeza de Yochis. A un lado del óvalo que acabamos de dibujar o la especie de óvalo hacemos otro similar a un lado, pero como incompleto ya que la trompita de Yochis lo estará tapando. Vamos a hacer la boquita debajo y después empezamos a detallar un poco más. Ya desde aquí podemos darnos una idea si usamos la imaginación de que ya se parece un poco a Yochis. Después de seguir y seguir y seguir detallando un poco más, vamos a conseguir el aspecto que nosotros queramos y el que pensemos que sea correcto para nuestro pequeño dragoncito verde. Una vez estemos conformes con todas las proporciones de la cabecita de Yochis empezamos a detallar un poco más como por aquí podemos poner los detalles de dentro de la boca, podemos ir dibujando los párpados de Yochis para poder empezar a hacer los ojos completos de este animalito. Una vez estemos conformes con la cabecita de Yochis empezamos a hacer estas como cuernitos o espinitas o crestitas que tiene atrás de su cabecita y parte de su cuerpo que verás que son unas formas bastante simples no tienen mucha ciencia. Llegamos a la parte del cuerpo y la verdad no es tan difícil aquí como ves estoy haciendo una especie de lunita o una especie de chile no sé cómo no sé qué forma le encuentres tú pero esa es la forma base que vamos a usar para nuestro cuerpo de Yochis. Una vez conforme con las proporciones del cuerpo de Yochis empezamos a hacer este simple caparazón que lleva en la espaldita Yochis y de aquí vamos a hacer un círculo bastante fácil no usaremos este círculo como base para empezar a estructurar las piernitas de nuestro Yochis. Recordemos que la pierna de Yochis no debe estar muy larga o si no se miraría bastante rara así que la hice a un centímetro aproximadamente después de salir de la pancita de Yochis. Bien continuamos con el zapato de Yochis. Ese tremendo zapato sí que está grande de hecho lo noté demasiado grande así que lo borré y lo volví a hacer y creo que quedó un poco mejor. listo se viene una de las partes más difíciles que es el bracito de Yochis la verdad es una de las partes con las que más suelo batallar cuando dibujo a Yochis pero pues sigo el mismo método de la pierna haciendo un circulito en el hombro y de ahí partiendo con dos líneas para finalizar con el puñito. decidí que sería bueno que Yochis estuviera sosteniendo uno de sus preciosos huevitos que lanza con tanto amor. Después de detallar me di cuenta de que no tenía la otra pierna así que se miraba bastante raro entonces decidí dibujársela a un lado no se la iba a hacer pero yo creo que se ve mejor así. muy bien llegamos a una de las partes más delicadas creo yo que es el delineado esta vez usaré mis estilógrafos de puntas 0.7 y puntas 0.2 si no tienes estilógrafos te puedes apoyar de un bolígrafo común y corriente también la verdad funciona bastante bien y no te dejará desamparado ya que de estos en cualquier parte se consiguen seguramente tienes escondidos por ahí en lo más profundo de tu cajón. Bien como puedes ver con mucho cuidado empiezo a delinear todo el boceto que hice con el lápiz yo tengo un horrible pulso la verdad en muchas partes me equivoqué y por eso esta es una de las partes más delicadas del dibujo ya que obviamente no puedes borrar si te equivocas muy bien llegamos a una de las partes favoritas de todos creo yo que es el coloreado y para esto usaré mis plumones de la marca charpi que la verdad tengo muy pocos ahí están tirados tengo mucho que no los uso así que decidí usarlos el día de hoy y para complementar mis marcadores charpi estaré utilizando mis fieles marcadores big marking estos son los de 36 piezas la verdad si estás empezando en el coloreado con marcadores te recomiendo mucho estos la verdad son muy económicos también te recomiendo los charpi pero sobre todo estos la verdad a mí me encantan es una locura son buenísimos bueno tampoco hay que exagerar tanto hay marcadores mejores pero estos en relación precio calidad son muy buenos además no me están patrocinando patrocín en me antes de empezar con el coloreado te recomiendo que uses una hoja en blanco y ahí pruebes todos los tonos de color que vas a usar en tu dibujo ya que no queremos manchar nuestro dibujo con colores que no queremos en el producto final por ejemplo aquí estoy probando mis dos colores verdes porque uno es más oscuro que el otro usaré el más oscuro para el sombreado y el más claro para los demás bien comienzo aquí aplicando el tono más oscuro que tengo del verde y sobre éste iré aplicando el tono más claro para rellenar las demás zonas y pues este proceso lo repetiré en todo el cuerpo de nuestro pequeño yoshi y para las demás partes del cuerpo de yoshi que no son de color verde vamos a usar el mismo método solo que con marcadores de distintos colores aplicaremos el más oscuro y después seré más claro ah listo con esto terminamos a nuestro primer yoshi pero esto no termina aquí ya queremos un segundo yoshi de otro color acelerar un poco el proceso ya que es el mismo método que usamos en el primer yoshi te darás cuenta te acuerdas que te dije que el bolígrafo también servía para el delineado pues aquí está lo voy a usar para este segundo yoshi por último con el lápiz de color blanco voy a realizar un poco algunas zonas y darle brillo y hemos terminado por fin este tutorial de cómo hacer un pequeño yoshi espero que te haya gustado te haya servido y lo hayas disfrutado si fue así por favor te invito de verdad darle like y suscríbete a este canal me ayudarías muchísimo me despido pero sé bienvenido cuando quieras en tu casa del arte doctor a adiós